Vale, yo soy chica. Ya está, eso es todo lo que vamos a personalizar. ¿Y ahora? ¡Ay! Sí, que te pueden reconocer por las sectas. Vale. ¿Qué pasa? Recuerda nuestro encuentro en la montaña. Sí, sí, sí. Noté que eras muy talentoso en la gestión de... ¿Esto qué será? ¿Cultivos? Sí. Muy bien, el valle, Misty. Sí, recolecta hierbas. Sí, para hacer... Instrucciones y elisides. Muy bien. Esto suena exactamente como lo que necesitas. Te ayudaré si... Sí, también en la... Se está Guiyun. Si te interesa esta... Esta carta. Mi chino no es muy bueno, ¿eh? La sexta... Íbamos uniforme. De la sexta, claro. Por favor, espera un momento, amiga. ¿Qué estás haciendo en la sexta? ¿Qué estás haciendo en la sexta? Guiyun. Izquierda para continuar. Muy bien. ¿Tú eres Red Carow? Guay. El Der Tzuo me ha mandado a darte la bienvenida. Estuvimos esperando durante mucho tiempo. El valle Misty es un lugar próspero con abundantes recursos. Ay, pero no es bueno para que crezcan cultivos. Por eso... Es por eso que está abandonado. Vale. Hay mucha gente. ¿Qué está pasando? Anda. La sexta está... Recibiendo nuevos miembros. Vale. Hay muchos que están haciendo el examen de entrada. Vale. Somos muy estrictos. Solo uno o dos de ellos pueden ser seleccionados. Pero tú fuiste seleccionada personalmente por el Der Tzuo. Naturalmente, necesitas tomar parte del examen. Por favor, espera. Voy a avisar a mi supervisor ahora. Muy bien. Nos movemos con W.A.S.D. Y el espacio para saltar. Vale. Sí, ahora vamos. Esperaremos a otros. Adiós. ¿Y si quisiera hablar? Muy bien. ¿Ahí no puedo ir? Sí, sí, que susto. Hablar con la F. Sí, estás muy concentrado. Venga, va. Sí, te dejo solo. O sola. No sé qué eres. ¿Qué no quiero hablar contigo? Amiga. ¿Te vas a un día en la seta también? Sí. ¿Pareces muy tranquila y relajada? ¿Estás segura que tú pasarás el examen, eh? ¿Estás nerviosa? No. Nada, eh. Nada. Ha sido humilde soy. Sí, también. Buena suerte con el examen. Que no voy a hacerlo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Es el fin del mundo? Madre mía. Justo cuando yo llego, un meteorito cayó en las montañas. En un momento, toda la montaña desapareció. ¡Wow! Menudo meteorito. La sexta colapsó, lógico. Se destruyó todo por el fuego. Lluvia de fuego. Y se fueron corriendo de la montaña. No se iban a quedar allí. Un grupo de los practicantes que están en shock. Un hombre cayó del cielo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Sí, pero nosotros seguimos con lo nuestro, ¿no? Que yo acabo de llegar al templo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hermano Xie? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Hermano Xie, hermano Xie. Está fatal. Sí. Voy a pensar qué hacer. Vale. Bien. Nuestra prioridad es salvarlo. Por favor. Mándame al doctor. Por supuesto. Voy a por el doctor. ¿Vale? El doctor Sun. Muy bien. ¿Cómo os has guardado el juego por si acaso? Hablar. Los habitantes están... Están por el terremoto. Vale. ¿Qué no? Quiero... Miren. ¿Será por aquí? Por favor. Espera. Puede ser peligroso, ¿eh? Ven acá. Sí, voy acá. Voy acá. Vale. Aquí deberíamos de estar seguros. ¿Tú crees? ¿Estáis bien, chicos? Genial. Pero tengo miedo. Estos son los que siguen a examinar. Bueno. Hay que encontrar al doctor. Me voy. Este no es el doctor. Tampoco. A ver esto. Es que un terremoto asusta a todo el mundo, ¿eh? Vamos a entrar. ¿No podemos entrar? ¿Y el doctor? A ver aquí. Sun. Eso es mucho ruido. ¿Qué ha ocurrido en la sexta? Pues que ha caído un meteorito. Ha encendido la montaña. ¿Tienes prisa? ¿Puedo ayudarte? No, ¿qué puedo hacer por ti? Le explicamos la situación al doctor. Oh, tenemos que dar una prisa para salvarlo. Sí, 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 sí. Voy a por la cajita de los primeros, el maletín de primeros auxilios. Y vengo en un minuto. Contamos. Estoy preocupado. ¿No podemos entrar? Pues que el doctor se dé prisa, ¿eh? Voy a decirle al otro que ya llega el doctor. Ah, ¿estaba aquí? ¿Por qué no está? Ah, que ya estará adentro, seguro. Y no hay nadie. Venga, hablemos con esta. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. San... San Ming. Yo tampoco. No podemos pasar, no podemos entrar. ¿Dónde está In? Sí, que de un tira. No, por ahí te quemas, guapa. Ja, ja, ja. Muy bien, si no podemos ir. ¿Esto deberíamos quitarlo? A ver, ¿qué es esto? No tenemos nada. El mapa. San Santín. Al este de la ciudad. ¿Cómo? No tengo amigos. Mira. Recetas de cocina. El sistema. Aquí están las opciones. Y B, L... Se pueden cambiar. Pero no vamos a cambiar nada. Aquí había una B. Así se queda, ¿eh? Mapa M, letras, cartas. Bueno. No, no, no. Cancelamos. Cancelamos. Tengo 600 no sé qué. Encantamientos. 26 de divinidad. Soy divina. Por aquí... Lissing no me va a decir nada. Por aquí no podemos pasar, ¿no? ¿Veis cómo no? Ah, ¿cómo vas a pasar por aquí, cariño? Quemándote, ¿no? Ay, ay. Ay, 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 ay. Vale. ¿Por qué se han ido? No sé si la montaña es peligrosa. Vamos a subir. He visto una cosa ahí arriba. Hombre. Aquí he visto una cosa. ¿Ves? Yo quiero entrar. Esto no sé qué es. Ah, el inventario. No tengo nada en el inventario. La L son las cartas. Y la M mapa, obvio. ¿Y esto qué es? Fish Store. No. No. ¿Este será donde tengo que ir? No. Tampoco. ¿Por qué hay aquí tanta gente? ¿Ves? ¿Es esto donde tengo que ir? Pues estaba ahí. Estaba ahí, eh. Lissing, ya he hablado contigo. Ahora, antes no podía entrar. ¿Quieres una habitación? Pues no sé. ¿Segundo piso a la izquierda? Muy bien. ¿Qué ha pasado en la seta? Pues no lo sé. La ciudad es un desastre. Hablemos. Oh, me encanta. Me encanta escuchar chino. Segundo piso, la habitación 1. Ok. Que el segundo piso, aquí en España, es el primero, porque lo que ellos llaman primero, llamamos nosotros la planta baja. ¿Qué ha dicho izquierda o derecha? Ajá. ¿Por aquí no hay nadie? Aquí. Doctor, ¿cómo está? Mal, mal. Ah, sí. No es una persona ordinaria. Si pasa este momento crítico, estará, su vida estará a salvo. Por suerte está, está vivo. Espero que el hermano, hermano Oshie pueda hacerlo. Bueno, cada poquito, carga, pantalla de carga o qué. Mira qué desastre ha hecho en la secta. Justo el día que se estaban examinando. Cuando había más gente, eh. Es que qué oportunos. Qué desastre. Todo se ha perdido. Incluso las, los edificios que están en la parte norte de la montaña. Vamos a comprobar el puente. ¿Habrá suprimido a alguien? El hermano Oshie aún está en coma. Me temo que mis hermanas y hermanos están muertos. Pauline. Siento tu pérdida. Ah, tú eres el hermano Yang. ¿Cuál es tu plan? ¿Plan? Te diré la verdad. Es un miembro de la sexta. Entonces. Soy un aprendiz ordinario. Que ha estado trabajando muy duro para unirse a la sexta. Pero no soy miembro aún. Bien, limpimos este desastre. No me iré. A menos no hasta que el hermano Oshie despierte. El hermano Yang es un hombre. Sí. Bien. Sí, soy tu amiga. Tu amiga Red. Tenía que haber invertido los nombres, ¿no? Porque los chinos los tienen al revés. Me he confundido. Que no, soy tu amiga Karou. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Opa. ¿Vamos a hablar con todos? Nada, me voy. ¿Por qué ocurrió el terremoto este? Que no era un terremoto. Era un meteorito. A saber qué habéis hecho. Explícales a todos el plan de aquel. ¿Qué es arreglar ese desastre? Adiós. Yo también quiero teletransporte. Que no tenemos dinero para ir a casa. Venga. Este es el plan de Yang. El hermano Yang. ¿Sí? Reconstruir la secta. Sí, pues si me quedo, tendré algo de dinero, ¿no? Cuenta conmigo. Yo también me uno. ¿Sí? ¿Esto qué es? Ah, sí, sí. Te pediré materiales. Ah, que reparas todo. Reparas los edificios. Muy bien, muy bien. Ticket, everyone. Otro que se va. Que yo quiero de eso. Noé, sí creo que... ¿Quién falta por hablar? Sí, sí, pero no sé. He hablado con estos y he hablado... Vale, 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 sí. Pues voy a decirle a este que todos se quedan con él. Ajá. Que se van al valle a discutirlo. Muy bien, muy bien. Ya me he podido haber dejado elegir mi ropa porque no me gusta enseñar las piernas, ¿eh? Es bonito el valle. La montaña ha quedado destrozada pero no ha llegado al valle. Y ha caído un meteorito y ni siquiera la nube tóxica ha llegado hasta aquí. El hecho... Ha sido elegida por una razón, Red. Seguro que sí. Bueno, reconstruyemos la secta, sí. ¿Y yo me quedo aquí en el valle? Ah, porque no tenéis comida pero sí dinero. Pues yo os doy comida. Amigo Red, ¿qué crees? ¿Qué te parece este lugar? ¿Qué te parece este lugar? ¿Qué te parece este lugar? Prefiero ser divina. Sí. Has detectado el poder espiritual que hay aquí. Sí. Déjame ver esta habitación. No, no. No voy a dejar que duermas el aire libre. Arreglaré esta pared primero. Ah, mira. Corta algunos árboles. Sí, 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 sí. Vale. Yo corto árboles. ¡Ay, me da un hacha! Es un hacha. No es un hacha ordinaria. Es un hacha de la secta. Bien. ¿Cuántos árboles querías? Vale, va, que voy a por los árboles. Y me arreglas la casita. Gracias, guapo. La E. Te acercas a un árbol y presionas la E. ¿Dónde está la E? Vale. Sí, sí, sí. Queremos lavar el juego. Nos acercamos a un árbol. A ver. Pero estos no voy a quitar. Estos. Estos me gustan. Mira. Sí, arreglaremos primero la casa. Jolines, ¿qué eres? Mira, los troncos estos es bambú. Hoy un bosque de bambú. Vale, vamos a cargarnos este. Dos, tres. Al tres. Muy bien. Y se coge automático. Perfecto. ¿Tú también? La E. Muy bien. ¿Cuántos árboles querías? Venga, va. Sí, no sé cuántos querías, pero bueno. Aves me arreg... Sí que me lo he arreglado, sí. Mucho mejor ahora. Sí, creo que hice un buen trabajo. Yo también lo creo. Ahora tienes un lugar para donde quedarte. Pero ahora no es tiempo de descansar, ¿no? Que hay que arreglar aquel puente. Vamos. Y bajamos al río a la otra parte. Vale. Uf, hay que limpiar eso. Ajoe, era una azada. También es una azada especial. Venga, acércate al césped y presiona F. Y luego la E. Muy bien. Nos acercamos. Ah, mira, sí. F. Claro, necesito la azada. La E. Muy bien. Que soy caro. Muy bien. Eso intento hacer. Ah, ya entendí. Que lo que quiere es que arregle este campito. Ya está, ¿no? Sí, eres bastante buena. ¿Has trabajado antes de granjera? No. No. Tienes mucho potencial. Toma estas semillas. Plántalas. Muy bien. ¿Cuántas tengo? Nueve. Justo las que tenía ahí. Selecciona las semillas de tu inventario. Muy bien. Y aprietas la E para plantarlas. ¿Dónde están las semillas? ¿Inventario era este? Porque no tengo las semillas. Es esta, ¿vale? ¿Y dónde estabas? ¿Y tú qué eres? Ajá. Muy bien. Muy bien. Ah, tiene que estar seleccionado. Y luego aprietas la E y ya está. Venga, va. Que nos quedan tres. Este. Bien hecho. Ahora habrá que regar, ¿verdad, compañero? Sí, las herramientas no son ordinarias. ¿Sabes lo especiales que pueden ser? ¿Dónde has leído estas historias? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya me ha dado la regadera? Sí, señor. La regadera. Una a una. Madre de Dios. Sí. Usa tu poder espiritual con la regadera. Ah. Gracias. Con la E regamos. Pero solo uno. Vale, todos. Apretamos la E. La mantenemos apretada. Y se rega todo. La E está nube. Mágica. Y sale todo. ¿Y aquí ya quién es? Ah. Yang Hanan Red. Habéis hecho buenos progresos aquí. Vale. Ahora cuando crezca os daremos de comer. Tenemos suficiente comida para comer por ahora. No te preocupes. Yang. ¿Tiene un tesoro? ¿Sí? ¿Para esta noche? ¿Qué es? Red. Gracias. Esto que es lo que me explican todo, ¿no? ¿Qué es esto? No entendí. Muy bien. A ver. Vale. No, que ya he regado. A ver. Aquí. No, 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 no. Esto. Esto es el árbol. Ok. Ahí va. Crecimiento súper rápido. Madre mía. Guau. Sí, sí. No es fácil, no. Habrá que recoger, cariño. Nada, nada. Ay, que no, que me quiero ir. Venga, va. La F. Ay. Quiero que necesito las dos manos para esto. Ahora se lo tendré que dar a ella, ¿no? Sí. Toma, para ti. Este valle es un buen lugar para, sí, para cultivar. Tengo dos harbens. Ay, mira que bien. Que adelantan el crecimiento. Ya se hizo de noche, han venido todos. Este está diciendo lo que tiene que hacer cada uno. En el futuro hay hermanos y hermanas, pues claro. Vamos a reconstruir la secta. Red Carow fue invitada por el del show, quien es responsable de la construcción de los edificios del valle. Ah, hablando de eso, he encontrado un buen lugar para pescar. En el lago, claro. Yo pescaré porque de cultivar no es nada. Muy bien. Ves, cada uno se va a encargar de una cosa. Mira, G, G se queda conmigo a ayudarme. Creo. Y este es el constructor. Muy bien. Pues decirme si necesitáis madera, piedra o lo que sea. Que yo pueda ayudar, güey. Muy bien. ¿Y tú qué haces, Lin? Todos somos alumnos nuevos. Claro, no tenemos ni idea de nada. Porque los maestros estaban en la montaña y el paso está obstruido. Sí, sí. Tú vete a ver cómo va el compañero. Si no aceptáis a Red, podéis discutir ahora. Sí, he aceptado. Los detalles conmigo. Hablar con Chen y con Ji. Ji era... No. ¿Quién es Ji? ¿Necesita alquilar una casa primera? Mañana por la mañana. Comprar en la ciudad semillas. Vale. Sí, me las traes, ¿vale? Claro, tenemos que notar una manera de hacer dinero. ¿Y qué puede hacer? Este campo es tuyo. Sí, sí. Es una manera de ganar dinero cultivando, ¿verdad? Vale, pues necesito semillas. Voy a limpiar. Ya he hablado con Ji. ¿Y quién era Chen? ¿También tiene que hablar con Chen? Este es el pescador. Sí. Que si podemos... No, él no es granjero. Es... Ah, que no, que él es pescador. Sí, primero va a construir una pescadería. Bien. Yo pesco allí, lo vendo. Olé. Buena idea. Y Yang. Yang es este. El que se ha declarado jefe. Hay un largo camino para reconstruir la secta. Sí. ¿Ves? Todo el mundo parece muy entusiasmado. Sí, la restauraremos en la secta lo antes posible. Se hace tarde. De que descansa. Caro uno, red. Y anda por la mañana. Necesitas trabajar en el campo. Sí. Ahora eres parte de la secta. ¿Somos todos amiguitos? ¿Somos más o menos de la misma edad? Dale allí, dos mil. ¿Por qué? Pero si aún no tengo. Pero si aún no tengo. A ver, Chen, no. No tenía que ir a descansar. Vamos a ver si puedo entrar ahí. Mi casa. Mi hogar. Dormir. Restaura tu energía. Y te despertarás a las siete de la mañana siguiente. ¿Vale? Decora tu casa. Bien. O bien descansa. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué tengo aquí? ¿Me puedo quitar esta falda? F dormí. Descansa. Vale, ya me he levantado. ¿Y los compañeros estarán fueras? Bueno, no. Cada uno se ha puesto. ¿Le tengo que dar dos mil a allí? Que es la chica que me he ido a por las semillas. Encontrar al otro en el lago. ¿Qué? ¿Qué? Mira, estaba aquí. Sí, ya se ha ido a por las semillas y ha vuelto. Tengo diez. Cinco de patatas y cinco de no sé qué. Sí, la azada. Sí, sí, porque tengo diez semillas. No, esto no. Uy, tan lejos estaba. Ah, ¿esto será como con esto? No. ¿Este es el que iba a pescar? Sí, 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 sí. Ahí. Uno a uno, sí, uno a uno, no. Sin prisa, ¿eh? Muy bien. Las semillas. No, esto no es. Ah, ¿dónde están las semillas? ¿Vale? Uno a uno, pues sí que... Voy a tardar un poco, ¿eh, cariños? No tengo más semillas. ¿Has visto? ¡Guau! ¡Jujú! ¡Qué bien! No sé si se las podré dar a ella y que ya las venda. Porque claro, si yo estoy aquí no voy a bajar al pueblo donde sea que las vendan. Que las compren, me refiero. Aunque no, esto es para comer nosotras. Es grande el terreno. Aunque la verdad es que si tengo que dar de comer a todos, pues sí, necesito que sea grande. ¿Qué es esto? Vale. Mira, ¿ves? Troncos de bambú. Ah, este es el puente que había que arreglar. No, eso será para pescar. Hola. Sí, es un buen lugar para pescar, eso creo. Hay muchos peces en el lago. Si tenemos mucha suerte, tendremos una comida extra hoy. Ah, mira, me he dado una caña. Vale, pero no eres tú el que tiene que pescar. Yo no. Será en otro momento que tengo que hablar con la otra muchacha. Esto no sé qué es, pero yo lo cojo. Y me encanta la música china, pero ya tanto rato me estoy agobiando. Anda, ¿qué es? ¿Qué era? No, yo quería hablar con ella. Bueno, da igual. El pueblo. Este es el pueblo donde yo estaba. ¿Tú quién eres? Ya, pero yo lo que quiero es vender. Ah, sí, puedo vender. Bueno, a ver. No sé por qué estoy vendiendo esto. Cuando lo necesitábamos para comer. Y esto creo que son... No, esto no lo vendo yo. No, por ahí no se puede pasar. O sí. Ah, claro, esta es por la otra parte que no podía yo pasar. Claro, ya se ha apagado el fuego. Bueno, han sido ellos, lo han arreglado ellos. ¿Qué necesitas? Pues hablar contigo. Sí, sí. Sí, sí. El hachave pertenece a la secta. Vale, ¿y qué necesitamos? No voy a pescar nada. Pues has vendido lo que no debías vender. No, no quiero comprar ningún material. 5 bugs y 5 potatos. Y esta, ¿quién es? ¿Qué puedo hacer por ti? Pues quiero hablar contigo. Sí, la seta ha sido destruida. Mucha gente ha dejado la ciudad. No. ¿Hola? ¿Qué pasa? Quiero hablar contigo. Bueno, mis padres me dijeron que no hablar con extranjeros. Pero tú pareces una buena persona. Ja, ja. Hola, Li. No tengo nada para ella, si lo ha vendido. Quiero hablar contigo. Muchos edificios han sido destruidos. Tenemos que ayudar a la gente a resolver sus problemas. Sí, porque has vendido lo que no debías. Vamos a comprar otra vez. Cinco patatas y bok choy, que no sé lo que es bok choy. Y patatas, ¿no las hubieras vendido? Y patatas, ¿no las hubieras vendido? Vamos. No es bien. ¿Qué pasa? Y ahora, cogemos esto también. vale va ¿dónde estás? esto se podría poner automáticamente aquí ¿serán lechugas no? porque si lo otro es patatas venga a desperdiciar otra vez la magia sí, sí no sé qué es el cultivo es este ah bueno si era patatas y lechugas sí venga va vamos por aquí ¿qué pone? sí pero yo ya tengo un hacha cinco golpes cinco golpes ¿y por dónde vamos? ¿se hace de noche? ¿cómo es esto? venga va que tengo que ir a vender no sé qué no era por aquí no era por aquí era por arriba vamos al pueblo espero que esté allí Chen no Chen no allí ¿dónde está allí? allí no Alín tampoco ay que no encuentro allí ah sí ah sí ahí está ahí está ahí está hola Chen ¿cómo? pero es que tengo que dárselo no lo pone aquí ¿esto es para ti? ¿uno? ¿de uno en uno? ahí va ahí va no voy a pescar aquí arriba a la izquierda pone la fecha digo la hora ¿es el final de la primavera? ah no empezando la primavera estamos el final de la noche ¿esta quién es? no puedo darte nada pues ¿por qué tengo que hablar contigo? Shu hola Shu ¿qué pasa? esto me voy a asustar mi padre no está aquí bueno estamos todas igual ¿eh? ¿pero qué tengo que darte? pescados materiales no decoraciones no short ay no quiero darles regalos ay no perdona a ver si veo a Chen ¿era este? Chen ¿dónde vas? a este Chia sí el puente del este también está roto a este ¿a este le podemos comprar algo? ¿algo para comer? uh 70 que es unos ay ya esto qué bueno está pastel de arroz vale thank you hey so no no quiero pescar si pescar requiere paciencia o sí que pescamos a ver tú me enseñas yo pesco ¿vale? bueno vamos a pescar da igual que sea de noche pero pescaremos allí en el lago a ver estábamos aquí no quiero madera aquí cerca y nos dijo el chico pues aquí puedes pescar ¿vale? con la E pescamos mira se lanza la la caña y con la E lo pescamos no cogí nada a ver presinda A vale y luego wey pero ¿qué pasa? vale la E lo cogemos con la E presinda el botón al mismo tiempo que la línea no entendí pero bueno pero no pescamos nada sí 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 ya lo dije soy muy mala pescando de verdad a ver tres veces cuatro cuatro ahora ¿no? venga el último intento me voy a dormir ¿eh? uh son las once y media mañana pescaremos más a ver uno dos ahora ¿qué pasará a las doce? ¿me moriré? ¿me desmayaré? ¡oh Dios! no con esta lluvia ¿qué voy a conseguir? ¿qué voy a conseguir? tres cuatro se acabó no puedo salir de aquí no puedo salir ¿ahora sí? vaya escape para dejar vale ya hemos cogido un no yo no voy a hablar ahora con nadie que me estoy mojando me voy a dormir Chen mañana te veo te doy el pescado este es un bambú si es una semilla de bambú ¿por qué la has cogido? habría crecido más bambú por ahí ¿no? bueno la cogemos pues ya está ¿podré plantar bambú? ay mira esta ahí está Chen espera que voy a plantar el bambú a ver inventario ¿qué es la b? ah lo puedo comer no puedo cocinar varios platos diferentes platos a ver ¿hablamos con este no sé qué haces ahí no 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 entrar no hablar con este mira ahora y antes no podía ¿por qué? gracias por tu duro de trabajo muy bien esta comida será suficiente durante un tiempo si la Zeta necesita algo sí contamos seguimos contando contigo ¿qué me ha dado? un green jader un anillo un anillo de jader verde gracias hablemos porque te necesitábamos ¿no? ¿más cosas? le puedo dar esto si quiere va a ser un regalo para mí gracias de nada 2.000 pero no tengo 2.000 o si tengo 2.000 no no tengo 2.000 vale vamos a dormir sigo sin poder ver el armario pues nos acostamos a dormir y hasta mañana con la F 1.000 1.000